Hablando de seguros, déjame aprovechar esto. Le prometo, atención maestros que están viendo, los maestros jubilados, a Don Félix, toda esa gente. Hay una resolución del CECMA que solamente los asegurados del CECMA van a tener dos o tres farmacias exclusivas para buscar sus medicamentos. Voy a investigar bien, aquí tengo una copia que me la enviaron por WhatsApp, de esa resolución. Yo la aseguro a ustedes, hay que investigar, claro está, que si el CECMA determinó que tres farmacias, creo que son de una compañía media venezolana, le están imponiendo al maestro que solamente en esas tres van a recibir medicamentos. Hay una mafia ahí, porque esto está lleno de mafiosos, el CECMA. Hay una mafia ahí, algunos cuartos dieron para que solamente se utilice esas tres farmacias. Por eso, cuando el ingeniero Miñoso me decía que iba a haber un cambio este año, Miñoso, yo no quisiera ser pesimista. Es que esto está tan sucio, tan asqueroso esta sociedad, que no se puede esperar nada. Eso de que el CECMA determine que solamente tres farmacias nuevas creadas ahora, para que los maestros puedan buscar su servicio, su derecho, a buscar su medicamento, para luego tener que hacer una fila enorme. Yo me jodí, no voy a esa vaina. Y la ADP, la ADP, cuando viene a ver, también lo de arriba, no aquí lo de abajo, lo tirapeo de abajo, hasta lo de arriba, alguna, algún regalo recibieron, para que acepten en CECMA una vagabundería de ese tipo. Entre más farmacias, la gente puede buscar el artículo que el CECMA no da ni regala, sino que eso es un derecho que tenemos los maestros, tanto los presentes como los jubilados. Yo voy a investigar eso, porque ahí debe, ustedes maestros, tienen que despertar, ustedes no pueden seguir, que lo que determine, los dirigentes, corruptos de ustedes, y ustedes, sí, sí, todos sí, ustedes verán haciendo fila, para conseguir un derecho. O sea, que eso no tiene madre, para los jubilados, es una falta de respeto, pero la corrupción anda así. Por eso yo tengo poca esperanza. Les voy a demostrar hoy, que el asunto de los feminicidios, la matadera de mujeres, no lo pueden ver, ni como un castigo de Dios. No lo pueden ver, como que aquí está el demonio. Esa vaina, eso son pendejadas inventadas, hace miles de años, miles de años. Y si quieren, se lea la divina comedia, de Dante, que eso siempre se ha inventado, de quererle buscar, la razón de ser a cosas, a través de que fue Dios, que eso es el demonio, esa vaina, eso no es cierto. Esos son el fanatismo. Hay gente buena, que creen en eso, pero, es por la ignorancia, pero eso no es así. Como esté esta sociedad, como está lo podrido, que esté esta sociedad, esta sociedad está tan podrida, tan podrida, tan podrida, que el ambiente, que están viviendo los hombres, no puede producir otra mente, de cucaracha, que no sea un hombre, con capacidad de matar, con facilidad. Y no podemos decir, que son los brutos, no. Aquí están matando, médicos, abogados, ingenieros, o sea, que es un problema, de que estamos contaminados, esto es un lodo, esta pendejada. Esto es un lodo. Entonces, el tipo de sujeto, que esta sociedad produce, es un sujeto, es una mierda humana, lo que esta sociedad, está produciendo, y se lo voy a demostrar, a ustedes, esta noche. ¿Por qué está sucediendo, cosas así? Ah, porque los corruptos, son los que están llegando, y es una sociedad podrida, que lo podrido, produce eso. Ustedes quieren ver, una, una bandeja, llena de manzana sana, métale, una manzana podrida, vaya a los 15 días. ¿Qué decía San Agustín? Usted quiere desbaratar, una iglesia, métase a ella, y actúe mal. Y la desbarata, de una vez, ratico. O sea que, si la farmacia, me dice que es una de las farmacias, alguien me escribe, que tiene, es decir, es una compañía, se llama GBC, GBC, mandar a los afiliados, a las farmacias, GBC, miren, si esto se investiga, es una mafia, ahí hay billete, tengan coño, billete. Entonces, ¿quieren que el tipo de ser humano, que una sociedad podrida, tenga una mentalidad, nueva, diferente, no me esto está podrido? Esto está podrido, esto está podrido. Entonces, cuando una sociedad está así, eso que ustedes ven ahí, maestro, yo sé que yo no le caigo simpático, a la directiva de la ADP, pero ustedes, no sigan siendo tan tontos, exigen a la ADP, que su representante, en Segma, le baje una explicación, ¿por qué? El Segma, ha determinado, que solamente, en tres farmacias, para que los maestros, tengan que hacer filas, y filas, tengan que buscar, su medicamento, haciéndole la vida imposible, si fuera por algo bueno, es que no, no, ahí no hay nada de bueno, esto es una mafia, ese, esa compañía venezolana, ese, ese consorcio venezolano, de esa farmacia, que son, una compañía venezolana, algunos millones, le dio, a esos tipos, y los maestros de idiotas, porque eso es lo que me enoja a mí, entonces, una directiva, en el aire, porque, cuando viene a ver, reciben su regalo, tiene que estar en buena, con los de arriba, porque esos son los que le dan, el dinero para una beca, el dinero para un viaje a Cuba, el dinero para un viaje a Rusia, a ver cómo se escribe, con una tiza verde, o sea que, entonces, estamos, queremos pedir una sociedad que cambie, ¿por qué Danilo, y Gonzalo, que deberían estar presos, por la denuncia de Alicia Ortega, y de Zapete, deberían estar presos, pero que esta sociedad, podrida, permite que cualquier rastrero, pueda subir, con todo el respeto, por ejemplo, con todo el respeto, porque de los muertos, no se puede hablar, dicen, yo no creo en eso, un muerto, que en vida fue malo, también, muerto, hay que decir que era malo, pues de los santanos, porque estén muertos, no, miren, esa señora, murió del corazón, ella era, diputada, por el partido reformista, el periódico dice, que ella era tan buena, porque ella regalaba comida, regalaba, a los pobres, no, no hay que definir, que es ser bueno, por Dios, hay que Danilo es bueno, porque hace visitas sorpresas, hay que Danilo es bueno, porque dio cajas, cajas, con pica picas, y otras mierdas más, a las cajas le metió, hay que bueno es Danilo, Danilo, no, hombre, hay que definir, que es ser bueno, eso del segma, ustedes maestros, que son activos, el programa, el maestro, que esté viendo este programa, tiene que preguntarle, párese, levante las manos, en la asamblea, yo me paraba, en la asamblea, varias veces, una vez, me mandó a callar, el chino, el que piensa ser, ese síndico, una vaina, que quiere ser síndico, y cuando era dirigente, mandaba a callar, a los maestros, ese chino, ese que habla, que quiere ser síndico, me mandó a callar, muchísimas veces, eso es, esa es la vaina, esto es basura, entonces, esta señora, dice en el periódico, que murió, le dio un impacto, que era tan buena gente, que daba comida, daba nombre, que buena gente, el carajo, lo que pasa es que, él se estaba religiendo, eso es buena gente, entonces, es una sociedad, que por donde tú le des, los que te tire, puro, entonces, tú crees que una sociedad, ambientada, como está, es para que los hombres, no estén matando, claro que sí, entonces, si tú no modifica, y limpia esa sociedad, todo eso jodió, cómo va a ser que el CEDMA, ahora, ven a decirle a los maestros, idiotas, vamos a reducir, la venta de farmacia, que usted puede ir a buscar, su medicamento, la vamos a reducir a tres, y compre ahí, porque usted es un idiota, como usted es un idiota, haga fila, a volar del sol, usted tenga que salir, una fila, donde el sol, le parta a la madre, y usted aguantá, porque usted, usted es un idiota maestro, lo dirigen, vivo sí, a tiguerazo vivo, y las masas, son los idiotas, no hombre, no vamos a permitir, que el CEDMA, reduzca, de 20 farmacias, a 3 farmacias, exclusivamente esas 3, de lo contrario, tú no vas a conseguir el producto, y usted es unidad, y usted es unidad, que el CEDMA, el CEDMA,